Cuando el autor de Skadishisou quiere hacer una comparación de ambas, el autor. El autor que no sabe la historia pero que es su Aizu. El vato que se leyó la historia de ambas y aún así no está de acuerdo. Yo todo feliz porque hizo a Skadishuner. El pibe que tuvo fe al pensar que tendría una Skadishuner. Los pibes que aceptan a ambas. Tu feliz porque te salió en un ticket. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!